¿Qué pasa watcheros? Bienvenidos a StarWatch, tu canal de tecnología donde no harás el primo. Y en el cuarto puesto de nuestra lista tenemos el Garmin Venue 2. Este precioso smartwatch de Garmin es preciso y vivo. Así se presenta este brillante reloj inteligente de excelentes prestaciones capaz de satisfacer estilos de vida saludables y la más amplia gama de funciones. Como monitorear tu salud 24 horas al día, 7 días a la semana. A partir de estas mediciones puedes obtener propuestas de ejercicio que son bastante animados y fáciles de seguir. Y además de esto incluye calendario y GPS. También cuenta con función NFC a la que puedes sacar gran partido a través de Garmin Pay, que es su aplicación para hacer pagos inalámbricos. Puedes usarla con tarjetas del Santander, CaixaBank, OpenBank y otros que te dejamos en la descripción. Por lo que no tendrás que pasar apuros de efectivo en tiendas o establecimientos comerciales, ya que los pagos se hacen ya de forma rápida y directa desde tu muñeca. Otro de sus atributos es la sincronización al teléfono Android compatible. Recibir correos electrónicos, responder mensajes de texto y monitorear tus alertas desde el reloj. Y si te gusta escuchar música, puedes tener a disposición la descarga fácil de tus canciones favoritas. Podrás descargar unas 650 aproximadamente. También incluyendo las listas de reproducción desde tu cuenta de Spotify, Deezer o Amazon Music. Posee un diseño elegante de pantalla AMOLED. Y además te permite agregar más personalidad y estilo descargando aplicaciones, widgets y carátulas que se ajustan a cualquier gusto. Mantente conectado monitoreando y gestionando todos tus movimientos con más de 20 aplicaciones precargadas de GPS. Bajo la seguridad de un funcionamiento de batería de hasta 11 días en modo inteligente y 8 horas en modo GPS y música. Y disfruta de un sinfín de sensores como frecuencia cardíaca, SPO2, altímetro, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro y de luz ambiental. Y además de todo esto, tiene wifi. Viene en dos tamaños, el Garmin Venue 2 y el 2S. Y la diferencia entre ellos es básicamente esa, el tamaño. Y que el pequeño, que es el 2S, tiene 10 días de autonomía en lugar de 11. Te dejamos en la descripción los enlaces a ambos y también al Venue 1 por si buscas un reloj NFC similar a estos pero más barato. Este vídeo es un fragmento de esta comparativa completa.